El pastor Francisco Delgadillo dio a conocer que algunas iglesias evangélicas están implementando programas con personas que tienen problemas de adicción en las diferentes localidades del país. La iglesia tiene una campaña constante de evangelismo y es ir a buscar a la gente que está precisamente en pecado y que anda en vicio, que está en riesgo, que está a punto de perderse totalmente y nosotros le llevamos una palabra de salvación. Entonces esa es una misión que nosotros tenemos, la reconciliación de la gente que está en pecado con el padre y con el hijo. Mire, lo primero es que hay que ir y decirle a la gente, mire, nosotros somos de la iglesia tal, queremos darle una palabra, ¿usted está de acuerdo? Entonces la mayoría te dice que sí, fíjate que es algo increíble que la gente que está así en esa actitud nunca dice que no quiere escuchar la palabra, al contrario, sí, claro, te dice, queremos escuchar qué nos va a decir. Hay lugares donde ya esos grupos así de focos de gente bebiendo licor o fumando hierba o quién sabe qué más cosas han ido desapareciendo poco a poco, o sea, han ido minimizando más bien. No le voy a decir que con una visita o tres visitas vamos a rescatar a todo un grupo, pero de ese grupo al menos que se rescaten dos ya estamos avanzando, porque ellos mismos después se encargan cuando una vez uno le enseña más y les predica más el evangelio y ellos tienen mayor conocimiento, ellos mismos van a evangelizar a los que conocen. Delgadillo indicó que también promueven a estas personas la importancia al respeto hacia las demás personas. Cualquier gente, inclusive las jovencitas que vienen de las clases de primaria o secundaria, cuando miran un poco ahí de gente bebiendo guardia y hay unos que no se miden y dicen cualquier cosa a los niños, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que nosotros pretendemos es que al menos ellos guarden respeto para la gente que puede pasar por el lugar. Noticias 12, Darlen Tellez.